¡Vamos a dormir! ¡Es hora de dormirse! ¡Vamos! ¡Vamos a dormir! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos a dormir! Ahora está llorando porque no se quiere dormir. Y ya son casi las 10 de la noche y esta señorita no se quiere ir a dormir. ¡Vicky! ¡Vamos a dormir! ¡A dormir! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hurra! ¡No, no, no, señorita! ¡A dormir! ¡Vamos, vamos! ¡Vicky! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡A dormir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡No! ¡Tú! ¡Tú! ¡Yo no me voy a dormir hasta que tú te duermas! ¡Hasta que tú! ¡Tú! ¡Las dos tenemos que dormir! ¡Mañana! ¿Ah? ¡Tú! 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 ¡A dormir! ¡Las dos! ¡Yo no me voy a dormir y tú te metes a tu camita! Okay? Bye! 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 Good night, Vicky. Good night. Bye-bye. Bye. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? 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 ¡Dónde estás! 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 Ay, qué bonita que no quiere dormir. Hola. Happy birthday. Cántale happy birthday. Y te dejo un ratito. Cántale un happy birthday. Cántale. Afuera, no. Afuera, no. Está oscuro. Vicky, es hora de dormir. ¿Cómo vamos a ir afuera? No puede. No puede ir afuera. Afuera, no. No podemos ir afuera. A dormir. Es hora de dormir. ¡Haburrida! ¡Haburrida! No puede ir afuera. No puede ir afuera esta niña. Esta niña tiene que dormirse. Sí, a dormir. A dormir, a dormir. ¡Haburrida! 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 Ok. Cinco minutos más. Ok. Mentirosa. Ok. Entonces. 30 minutos más. Ajá. Ok. 30 minutos. Ok. ¡Haburrida! ¡Haburrida! Ajá. Sí. ¡Haburrida! ¡Haburrida! ¿No te quieres dormir? Ok, pues, 30 minutos más. ¿Para correr, correr? Sí. ¿Qué estoy teniendo? Ok, ahí te dejo solita para que juegue un ratito. Pero ya no llores. Ya no llores, bebé. Si la voy a dejar jugar otro ratito. Ok. Ahí te quedas otro ratito, ¿ok? Un ratito más. 30 minutos más, ¿ok? 30 minutos más, ¿ok? 30 minutos más. ¿Sí? 30 minutos más. ¿A quién le hablas? Háblale, Giovanni. Que venga a jugar contigo. Oh, my God. Otra vez a ayudar. Otra vez a ayudar. Ajá. Un ratito más vamos a jugar. Vicky va a jugar. ¡Yay! ¡Vicky va a jugar! ¡Mujer! Vicky, 30 minutos más, ¿ok? Y te vas a dormir. Y te vas a dormir. ¿Ahora, papá? 30 minutos más y nos dormimos. Vicky, ya es noche. Oh, no. Oh, no. Oh, no, señorita. Es hora de dormir. Pero ya te di 30 minutos más, ¿no? 30 minutos más, ¿ok? Y no discutamos, ya. Ya no se discute. 30 minutos y ya. ¿Cómo que va a estar aburrida? Mira, Toby ya está dormido. No, 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 no. Victoria, no, no, no. No puedes hacer eso. Si te pones a travesar, te voy a dormir ya. Te meto ahí a dormir. Te pongo tu camita. Todavía está tu cama. Mira, quita tu camita. A ver, te la voy a colocar. Muévete para colocártela. No, ya se va a ir ahí ya sola. ¿Te vas a meter tú sola? ¿O vas a dormir arriba? Te vas a caer. Ahí está su camita. Ok, ahí está su camita. Ay, más va a ayudar. Métase. Ajá, mira qué rico. Está calientito. Está calientito, mi amor. Métete. Good night. Ay, qué bonita su camita. A dormir. Ahí duerme, Vicky. Hola. Qué bonito. Hola. Qué bonita su cama. Qué bonita su cama, Vicky. Qué bonita que está su cama. Va a dormirse. Colóquese ahí. Colóquese. Good night, Vicky. Good night. Good night, señorita. Good night, señorita. Renegante, pero se va a ir a dormir. Despide el video, que ya la convencí. Ya no lloró, significa que ya la convencimos que se va a ir a dormir. Good night. Bueno, espero que se hayan quedado hasta el final y se hayan divertido como me divertí yo. Ella es como una niña que hace berrinche, que no se quiere dormir. Y mañana yo tengo que trabajar y es casi las 10 de la noche y ella, no sé por qué, no se quiere dormir. Pero cuando ella empieza con esa renegadera así, esos apapachos que se ve allá sola, ahí ya significa que ya le está bajando sueño y ya se va a meter ahí y se va a dormir. Así es que, good night, Vicky. Good night. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rica tu camita!